Vivo el Deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio Nunca he sido un lobo feroz, yo siempre fui ese patito feo Que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón Y que creía en los cuentos, y ahora que ya me he hecho mayor No soy un cisne, soy aún más feo, ya no me queda nada de corazón Ahora soy depredador de cada presa que veo Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro Porque labro, porque muerdo, porque soy muy perro ¿Qué tal, Sergio Recio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, te he puesto esta canción de Me Da Igual de Pig Noise Sí. Un temón, por cierto. Sí, hacía que no la escuchaba. Hace mucho que no la escuchaba y es eso, no sé si tú te consideras un patito feo No porque te llame huepo feo, sino por esas personas que van un poco muchas veces a contracorriente de las cosas Pues me he quedado así un poco a la hora de ser Es un alegato a los patitos feos hoy esto Pero creo que no ¿No? Yo siempre me he considerado un poco, fíjate Sí Esto tiene un poco a contracorriente en muchas cosas, ¿no? El seguir tu línea a pesar de todo, ¿no? Pues a veces, oye, lleva disgustos, ¿eh? Pero a la vez, también, muchas veces Hay una delgada línea entre eso y la cabezonería, ¿eh? Sí, también es cierto O sea Es cierto, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero bueno, creo que en el balance A veces a los patitos feos nos sentimos orgullosos de serlo muchas veces, ¿eh? También No es malo, ¿eh? No, tiene su parte buena y su parte mala, como todo Por eso Creo que ser un patito feo hace que valores alrededor Lo que tienes alrededor mucho más Y también creo que te hace tener, bueno, pues unos principios a los cuales eres muy fiel Sí Muy fiel Es el patito feo, que no tiene nada que ver con la estética, ¿eh? Para que me entiendan Es eso Sí, sí La forma de ver la vida Lo entiendo Y de afrontarla Te he entendido a lo que te... Pensa que un poco sí que eras, fíjate No Será por tus principios, que me gusta Yo creo que no, no lo sé No, no, no lo sé No lo sé, la verdad Me he quedado así como pensándolo, ¿eh? También Te he dejado meditando Me has dejado meditando sobre ello Sí, un alegato a los patitos feos Ahí le iba a subir Bueno, que hablando de deporte Los equipos, como decía yo, a eso de las 8 de la mañana Están entrando ya en la recta final Para algunos se acaba la peli Antes, por lo menos la primera parte Como en el caso del vóley Que tan solo queda un partido para el grupo Herce de... Bueno, pues la liga regular, ¿no? Y al Balomano le queda un poquito más Pero con esos hitos que hablábamos ayer Que se pueden seguir consiguiendo, haciendo historia Y el Club Deportivo de Humanidad Pues que entra también dentro de todas esas finales Que llevamos hablando De cuando quedaban 10 partidos Pues ahora ya quedan tan solo 8 Hoy vamos a centrarnos, Sergio, balomano y voley, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito de voleibol y balomano Lo que decías tú, muy aceptadamente Recta final, ¿no? Es verdad que al Balomano todavía le queda mucho Al voleibol menos Pero bueno, recta final en cuanto a objetivos Queda solo una jornada de Superliga El grupo Excesoría está un punto por encima del tercer puesto Defiende la segunda plaza Después hablaremos de ello Pero sobre todo Creo que las sensaciones en las últimas semanas han mejorado La victoria ante Cisneros por 3 a 0 Ha sido un nuevo paso adelante del equipo Y además Alberto Toribio también lo consideraba así Escuchamos ya al técnico del conjunto celeste Este fin de semana hemos recuperado también un nivel de juego Creo muy bueno, importante Un partido en casa otra vez Bueno, pues con ganas de mostrar delante de nuestra afición Que estamos bien Y la verdad que, bueno, muy bien Partido de principio a fin Bueno, con todo bien puesto Con rendimientos muy, muy positivos Y bueno, muy contentos en definitiva Estaba contento, ¿eh, Alberto Toribio? Estaba contento Yo sí que lo noté sobre todo Yo creo que fue un partido muy completo Ante un rival Que ha creado dificultades a muchos de los equipos De la zona alta Ganó al grupo excesoria en el partido de ida Y ese 3-0 Domina siempre el partido Está siempre por delante Llevar la iniciativa De principio a fin Y creo que es un nuevo paso adelante Yo creo que ayer lo decía Ya no sé dónde Pero ayer lo decía Que después de la Copa del Rey Se han jugado tres partidos Uno ante el colista Villena Después ante el octavo clasificado San Roque Ahora ante el sexto clasificado Cisneros Cada partido era como el siguiente nivel de un videojuego A ver cómo responde el grupo excesoria Y ha ido respondiendo cada vez mejor Y probablemente este sea el mejor partido de los tres últimos Entonces creo que ha sido muy importante Para los jugadores de Alberto Toribio este encuentro, Alfonso Sí, yo creo que sí Porque entre otras cosas Bueno, pues ese fantasma Que nos va a acompañar un poquito Durante toda la temporada Como bien decías ayer Inevitable Inevitable, sí De la Copa Pero porque nos dejó Mal sabor de boca Y nos dio mucha rabia Pero bueno Que es que yo creo Y también te soy sincero Que en cuanto ya nos metemos Nos metamos en lo importante Todo el trabajo previo Durante toda la liga De toda la competición está hecho Creo que nos va a volver a cambiar un poco el chip Y nos vamos a volver a ilusionar más Todavía si cabe Sí, yo creo que el fantasma Ese como tú dices Va a seguir ahí Llevas toda la razón Y cuando llegue el playoff Ese fantasma aparecerá más todavía En nuestras cabezas Cuando llegue el momento De ahora se lo vuelven a jugar en la eliminatoria A ver cómo responden Después de la anterior vez Que se la jugaron Pero mientras tanto Yo creo que es el momento también de celebrar Es el momento de valorar Lo que está haciendo el grupo de accesoria Puede acabar la liga en segunda posición Por segundo año consecutivo Y gran parte de la culpa Está en los pajaritos Han ganado todos los partidos en casa Incluido a Guagua Recordamos Han ganado a todos sus rivales en casa Eso tiene muchísimo mérito Bueno, desde luego que sí Muy contentos Y sobre todo Bueno, esto habla de De lo que somos capaces En esta pista Y delante de nuestra afición Yo seguir animando a la gente A que se sumen Porque realmente Para nosotros Es que se demuestra Hemos ganado toda una liga entera En casa Que eso es muy, muy complicado Muy, muy difícil Y mira, pues Bueno Pues Quedarnos con ello Para los play-off Porque Mira, pues En esta primera fase del play-off En cuartos Vamos a tener el factor cancha A favor ¿No? Y evidentemente El haber ganado todos los partidos En casa Nos da mucha confianza Confianza da ganar en casa Confianza da ganar también En frente de la afición Y yo creo que os atimen También Sergio Pues hace que la gente Se enganche todavía más ¿No? Sí Creo que también ese alegato De Alberto Toribio Es decir Ahora nos la jugamos Es verdad que Ya respondió la afición En la Copa del Rey Fue una de las más numerosas Desde luego En ese primer Eliminatorio de cuartos de final Y creo que la afición Va a seguir respondiendo En estos encuentros ¿No? Alberto Toribio Sabe que es muy importante Responder en casa Porque básicamente En cuartos de final Vas a tener Ventaja local Pero con el adiciente Siempre de que Este sistema Que impone la federación Al mejor de tres partidos Hay que ganar dos Comienza fuera de casa Entonces Los equipos que son fuertes En casa Se pueden siempre Con un 1-0 de ventaja Van fuera Pero van ya Sabiendo que el otro equipo No puede cometer un error ¿No? De ahí de la importancia De los pajaritos Lo vimos por ejemplo El año pasado En la eliminatoria Ante el Teruel Que Teruel ganó en casa El grupo de cesoria Y el grupo de cesoria Vino aquí con el agua Al cuello En fin de final Le tocó ganar los dos partidos Y me acuerdo que el primero Sobre todo Había mucha incertidumbre Porque claro No puedes fallar Parece que cuando empatas A uno en la eliminatoria Y ya después Como que ya es la misma presión Para ambos equipos ¿No? Y rompes además esa dinámica Pero sí, sí Ese llamativo formato Con el que veremos Además ganaron a Cisneros Que ahora mismo Apunta Cisneros o Valencia A ser el rival Del conjunto celeste En cuartos ¿No? Va a ser uno u otro Dependiendo un poco De lo que pase En la última jornada Así que también yo creo Que es un buen chute De moral para ellos Desde luego que sí En hombres propios Sergio De otros equipos Me refiero Unica Almería El último partido Que queda de la Superliga El clásico de la Superliga Es en Almería El partido ¿No seguimos centrando en eso? ¿En el partido a partido? Básicamente porque es el partido Es el último partido de liga Es ante Uniqueja Almería Que está tercero A un punto del grupo de excesor Y a las cuentas son muy claras El que gane Será segundo Un partidazo De última jornada Irnos a Almería Jugarnos el segundo puesto Con ellos Bueno Creo que es un partidazo Que bueno Tenemos muchísimas ganas De jugar Además creo que ha sido Una lucha muy bonita Con Almería Durante toda la temporada Ahí alternándonos Segundo, tercero Segundo, tercero Y fíjate Llegar a esta última jornada Con únicamente un punto Nosotros arriba O sea Todo por decidir Y el que gane el partido Va a ser el segundo Sea cual sea el resultado ¿No? Pues bueno Con muchas ganas Y ya digo A vivir en Almería Un partido importante ¿Partido importante? Mira más de lo que Incluso me pensaba yo Que yo voy con el chip Un poco Sergio De que sea todo Bueno Es relativamente importante La importancia es A futuro No creo que Ganar a Uniqueja Almería Allí Antes de empezar el playoff A nivel moral Es la leche Quiero decir A ellos les dirían Madre mía Aquí estamos Somos el grupo excesor Y vamos de nuevo A por todas Y perder Supondría ser tercero ¿En qué cambia ser Segundo o tercero? Ahí Torillo me reulló La respuesta Por eso no la he puesto ¿En qué? En unas hipotéticas semifinales En las que se enfrentarían El ganador del eliminatorio Y el tercero Todo hace indicar Que las semifinales Deberían de ser Yo ya no me atrevo A aventurar nada Grupo excesorio Uniqueja Almería De nuevo No aventures Claro Las semifinales serían Segundo contra tercero Sobre el papel Es decir Uniqueja Almería Grupo excesorio Se verían las clases En semifinales Y el que gane este partido Tendría ventaja de campo De ahí la importancia De otra forma El grupo excesorio Se tendría que jugar en Almería O en este caso El Uniqueja Almería Se tendría que jugar en Soria De ahí la importancia De ese segundo o tercero De cara a semifinales De cara a semifinales Vale, vale Perfecto Bueno, pues paso a paso Primero este partido Importante Este fin de semana Importante Sábado siete y media Horario unificado Todos los partidos En Youtube además Podéis ver ese Uniqueja Almería Grupo excesorio Siempre hay gente de Soria Que se desplaza a Almería A ver este partido Porque hay muy buen rollo Entre aficiones Son los dos equipos Que más años llevan En la Superliga Qué bueno Más de treinta y cinco años Ya no sé ni los que son He dicho treinta y cinco No, sí Son más de treinta y cinco años Cada uno Entonces es el clásico De la Superliga Se le denomina así a este partido Así que un gran duelo Que por cierto En la ida Con el grupo excesorio Lanzado en la primera vuelta Los celestes ganaron tres cero Me pareció así Deral ganar ese partido tres cero La verdad Pues estaremos muy atentos De todas formas Ya sabéis que El viernes cuando hagamos la previa Recordaremos también horarios Donde ver los partidos Etcétera, etcétera Cambiamos de balón ¿Nos vamos al balón mano? Más pequeñito el balón Más pequeñito Un poquito más Y con Más pegajoso Y con resina Eso te iba a decir Más pegajoso Resina natural Resina natural No sabemos si es de tarde el cuende Pero es resina natural Un día breve No es una mala entrevista Todos los usos que tiene la resina Es espectacular Sí, es verdad Más de los que nos pensamos Muchos más de hecho De los que nos pensamos Sí Bueno, el balón mano sería Que me voy por los cerros De Úbeda De Úbeda 43-32 ante el balón mano Salamanca Era un partido de la zona baja Y adivina qué Jordi Lluelles está enfadado Pero Pero Hay un pero No por lo que te imaginas Salía del partido muy enfadado No entiendo No entiendo ciertas actitudes De Salamanca O sea, arranca el partido Minuto 21 Hay minuto 21 Segundo 21 Y hay un enganchón por detrás Al brazo a Marquiños Luego hay otra acción a Burgos Luego hay otra acción a Nacho No, no entiendo O sea, no me sirve el No Estos tienen más que perder Vamos a Al extremo O sea, deféndeme duro Yo os lo dije Y se lo reproché al entrenador Digo Podéis defender todo lo duro que queréis Pero por delante No por detrás Más que nada Porque me imagino Sergio Que cuando te encuentras a un equipo Voy a definirlo como así Un poco marrullero A la hora de defender Lo que te puede hacer a ti Ya no es sacarte del partido En lo técnico En lo que tengas que hacer Sino pues casi más en lo mental Y poder liar alguna Claro, es que al final Balomano Soria Lo que peor le puede pasar Es la lesión de algún jugador Por alguna acción Evidentemente El partido no tenía mucha historia Iba a 24-14 al descanso Salamanca sabía que no iba a ganar Balomano Soria sabía que iba a ganar Y lo que no entendió Jordi Llueyes Fue esa actitud Entiéndase No es agresiva porque la defensa Fuese muy agresiva Muy incisante Sino porque hubo agarrones por detrás Toques en los brazos Cosas antideportivas Digamos que llevan a exclusiones A tarjetas En un inicio de partido Que no tiene mucho sentido Salvo que se la tengas guardada Al equipo por algo ¿Quieres saber qué le contestó El entrenador del Salamanca a Jordi? Ah, pues sí Tengo curiosidad Pues dale Nada, que estaba confundido Ya le dije Mírate el vídeo Es que simplemente Las tres primeras acciones Son dos rojas Y un dos minutos Bueno, también Las arbitras lo permiten Pues oye Pues no puedes hacer nada más Lo mejor Que no hay ningún tipo de lesión Entonces Ganas, ganas Ganas en casa No te sirve tampoco El partido de nada Porque a nivel táctica Pues no No era un partido Para trabajarlo Era un partido Que prácticamente A la que hacías un desmarque Te encontraba Suelo con antroportero Y lo que sí que seguimos La tónica Era ir fuerte a las acciones Porque es un equipo Que recibe pocas exclusiones Por los contactos que hay Claro, esa es otra peli Y luego Que es la parte dos La de que Pues te cuentas con un equipo así Puede haber lesiones Sí, es que no Estamos hablando de Agarrones en los brazos A la hora de lanzar Tirones por detrás Cuando ya estás en el aire Que provocan caídas feas Provocan ciertos golpes Que duelen más Por eso digo No es agresividad En el hecho de parar Con muchas faltas Y hacerlo de forma Más o menos normal Sino Esas acciones Como bien decía Jordi Que provocan Tarjetas rojas Y las tarjetas rojas Ya son acciones muy graves Para que la gente no se entienda Así que Muy enfadado Jordi Lluelles Y con razón Porque al final Se está jugando mucho El balón Manosoria Y una lesión de un buen jugador Sobre todo al inicio del partido Cuando todavía no ha sucedido nada Absolutamente nada más Que está empezando Que fueron los primeros Cinco minutos de partido Pues nadie lo entendió Entonces no sé Si Salamanca la tenía guardada Por algo En la idea tampoco Pasó nada grave Entonces no sé Bueno La cosa es que Jordi Lluelles Normalmente no le vemos Este tipo de De enfados Con el entrenador rival Normalmente al contrario Habla bien de los equipos Aunque les ganen de 20 Siempre dice Que gracias por venir a competir Que no tal Y te muestra Esa visión más empática De las cosas ¿Verdad? Sí, sí Completamente Es raro ver a Jordi Enfadado Pero bueno Que el hombre también Si lo hace Tiene sus motivos Tiene sus motivos Por eso lo digo Que como Otra cosa es que se cajase Todas las semanas Por esto Pero no lo suele hacer Así que desde luego Algo pasa Bueno En lo positivo Victoria número 24 Del balonmano Soria A una del récord De la categoría nacional ¿No? En este caso Así que Están lógicamente Muy contentos Y es verdad Que aunque el récord No da un ascenso Evidentemente Van a por él Al final Vas metiendo Pequeñas metas Pequeños estímulos Para que la plantilla También No deje de tener Esa motivación Parece que es el año De ir rompiendo Esos pequeños retos Y obviamente Pues hay que aprovecharlo ¿No? Rompimos el récord De ganar en Gijón Ahora mismo Pues estamos ahí Hemos igualado Y sumado Y pasado por delante A ese récord Del balonmano Burgos Ahora vamos a por el lavadores Entonces sí Son pequeñas hazañas Que vamos metiendo Que son Lo que digo yo siempre ¿No? Trofeo chup a chup Pero bueno Obviamente nuestro objetivo Está ya Más allá El objetivo está claro Que está más allá Pero Sergio Ir consiguiendo estos Como decimos tú y yo Pequeños hitos Formar parte también Bueno pues un poco De la historia ¿No? Del balonmano Pues yo creo que también Jolín Te da un aliciente más Sí Eso siempre queda ahí Evidentemente Si haces algo Que no ha hecho nadie En una categoría nacional Como es la primera nacional Creo que tiene muchísimo mérito Y no hay más que ver Y es que Al final No O sea quiero decir Tú vas nombre por nombre Y no ves que el balonmano Es que el balonmano Soria tiene jugadores de otra categoría Y por eso gana todo Con tanta facilidad Tiene muy buena plantilla Yo estoy de acuerdo Pero está haciendo las cosas Exageradamente bien Para ganar tanto Y de esta manera Entonces yo creo que no es fácil Quiero decir Incluso teniendo jugadores De otra categoría Pero no es normal Balonmano Soria No es el equipo que dice Es que triplica el presupuesto Del resto Es que ha tenido capacidad Para tener más jugadores Ha hecho las cosas muy bien Ha logrado mantener Al núcleo duro de su plantilla Cuando había Tres, cuatro jugadores Muy buenos Que probablemente Hayan desechado otras cosas Por quedarse aquí un año más Y al final Todo eso ha Conjugado En lo que estamos viendo ahora En un equipo Que es imbatible En este grupo suyo De la categoría Por lo menos Hasta la jornada 28 Lo va a ser Las cosas como son Luego vendrá León Y vendrá Vilesina Que se jugará en el playoff Y el balonmano Soria No lo hará Y evidentemente Hay una diferencia de tensión Que sí que puede llevar A que ahí pueda fallar El balonmano Soria Pero yo te aseguro Y lo digo aquí hoy Que hasta falta de dos jornadas Cuando quede la 29 y la 30 El balonmano Soria Va a ganar todos los partidos Así de fácil te lo digo Ojalá Ojalá Así de fácil te lo digo Ojalá Matemáticamente Necesita sumar cinco puntos Si el balonmano Soria Suma cinco puntos Es decir dos victorias Y un empate Ya será matemáticamente Equipo de playoff de ascenso Entonces siempre que León No falle en algún otro partido Entonces ya lo tiene ahí Estamos hablando de nada Entonces vamos a ver Y es verdad que en el horizonte El único partido Que queda complicado Antes de León Y Avilesina Es el de Santonia en casa Santonia un equipo Que es muy duro En casa Que baja bastante prestaciones Fuera de casa Y no veo a Santonia Ganando en el San Andrés Sinceramente Entonces vamos a ver Como evoluciona León Para confirmar En cualquier momento La clasificación Para la fase de ascenso Del balonmano Soria Otro hitito conseguido Otro Como ha dicho Como ha dicho No sé yo me he quedado Con lo del trofeo De Chupachús Eso 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 me queda en mi cabeza Eso Que importante Cuando eso suceda Será la tercera fase De ascenso En cuatro años Que ojo eh Y es tres en cuatro Porque el otro año Estuvieron en plata Y subieron Quiero decir Desde que Jordi Yuelles está En el balonmano Soria Ha jugado tres fases De ascenso Y ha jugado un año En división de plata Agüita Es una auténtica Aburrada Que se valorará Además con el tiempo Así que desde luego Mucho mérito Y chapó al trabajo De Jordi Yuelles Estos años Porque el balonmano Soria Peleada va Antes de llegar Jordi Por estar en ese Player de ascenso Lo hizo un año Y hace bastante tiempo Pero no acababa No acababa Y este balonmano Soria También a través De la directiva Con Carlos Heras A la cabeza Han conseguido Dar ese punto Para que sea Un habitual De esto Y yo creo que Es muy importante La verdad es que sí El día que Se confirme Además Precisamente Esa clasificación Para el Playoff Del Del balonmano Soria Pasarán cositas Pasarán cositas ¿Es una amenaza? Bueno, tómatelo Como quieras Es que me has mirado A mí directamente Y he dicho Va para mí Eso Yo no me baño En más fuentes No, no, no No hay falta que hace Celebrar está bien Celebrar En todo caso Me bañaría En la fuente No, no voy a decir nada No, me baño En la fuente No hace falta Que te bañes en ningún lugar Vale, vale, perfecto Ya te lo digo yo Pero eso Pasarán cositas ¿Alguna cosita más, Sergio? No, nada más No, no Perfecto ¿Qué tal ya la jornada? Bien, ¿no? Bien, yo creo que estuvo bien Bueno, tú estuviste un ratito ahí Estuvimos viendo ese Getafebe Numancia Creo que todos coincidimos En el buen nivel de Numancia Y bueno Fuimos viendo los resúmenes de todo Y también hablamos De ese club triatlón soriano Ya está en redes sociales Esta entrevista Alfonso Izquierdo Y María Barcelos La recomiendo Vaya dos cracks Ya te digo ¿Cómo saben de esto? Sí Qué buenos son Lo bien que se explican además Lo bien que se explican Y qué difícil es el triatlón Va No Qué difícil es ser bueno Encima de una bici corriendo Y en el agua Es que es una auténtica salvajada Eso es una locura Y todavía te dicen No, no Doblamos entrenamiento Nadamos y corremos Nadamos y hacemos bici el mismo día Pero bueno Es divertido Es dinámico Porque haces varias cosas Alfonso Claro, claro Ya, ya No les quito la razón A ellos no les quito la razón Porque es tan habitual Pero el que haga deporte Salga un día con la bici Y corra Vaya un poco a la piscina Y luego tengo que hacer Otra cosa Efectivamente Cada día de mi vida Y luego toma Y luego Marina Muñoz Se pone a estudiar ahí medicina En lo que estaba estudiando El otro día En los ratitos libres Farmacología, ¿no? Era Farmacología Estoy aquí estudiando farmacología Durante toda la mañana Luego voy a salir a la piscina Luego me voy a ir dos horas Con la bici Y luego ya si eso como Eso Y llega el fin de semana Y encima gano Viaje Me voy hasta la Lucía Seis horas en coche Y gano la carrera sprint Venga, muy bien Venga, y nosotros aquí, ¿eh? A llorar a la llorería Nos tiene que decir Marina Y nosotros Nosotros Ay, qué cansado Hoy no me apetece hacer deporte Que he venido muy cansado de trabajar Qué bestias Pues sí, la verdad es que sí Bueno, pues ya está en YouTube el programa En redes sociales Ese extracto que lleva la entrevista Del tiradón Soriano Y el resto de días Y nos vamos poniendo cositas Para que sigáis visitándonos Y dándonos likes Ahí a la jornada en YouTube Perfecto Pues dicho queda Sergen, nada Que muchas gracias Gracias a ti He puesto esta cancioncita A ver Imagino que la habrás escuchado A ver Un acierto en un día Como el de ayer Sí Si la queréis escuchar Creo que se llama Bueno, me bajo una tocha Creo que es algo así Algo de la tocha tiene No sé cómo es exactamente Malo, la he escuchado La he escuchado ayer por la noche Además en casa A oscuras Esto que Ah, qué bien Melancólico ahí Sí, muy bonito Y sí, sí No sé de algo de la tocha Pero bueno Si pones la tocha a Leiva Te va a aparecer Sí Porque está teniendo Muchísimas reproducciones Lo ha compartido mucha gente Seguro que tenéis algún amigo Conocido en Instagram O en otras redes sociales Que lo ha compartido Porque hubo mucho La ha compartido muchísima gente Sí, sí, sí Y además Además Esto de que no ves nada De redes sociales en todo el día Te entras por la noche Ves a todo el mundo Compartirla y te la pones Y es como Claro, es como en plan Es como que Qué manera de acabar el día, ¿no? Si no lo habías descubierto Es en plan Pues qué es esto Que lo estaba compartiendo Todo el mundo Sí, desde luego Pues esta es la canción De recuerdo Por todo lo que Conmemoramos Por todo lo que pasó Hace 20 años Un día como el de ayer 11M ¿Te acuerdas tú de eso? Me acuerdo Estaba en el instituto Eso te iba a decir Íbamos, fíjate Fíjate si me acuerdo Que íbamos a clase de música Estaba yo creo Segundo o tercero de la ESO Por ahí andaba No me acuerdo exactamente del curso Y de repente veías A todo el mundo muy nervioso A los profesores Y nos metieron en clase Y nos dejaron ahí un rato Y luego nos mandaron a casa Sí, es verdad Nosotros estábamos en la universidad Se paró absolutamente todo Y yo, fíjate Nunca se me olvidará Porque en la uni Bueno, pues se paró Hicimos como una especie De minuto de silencio Y tal Era pronto además Yo creo que Sí, sí, sí Era Las 11 Porque esto ocurrió Yo creo que Como digo yo En el instituto Fue antes del recreo Sí Entonces Claro, tú ya estás en la universidad Pero fue antes del recreo Antes de las 12 seguro Y además eso Sí, claro No tenías Los smartphones No tenías esas cosas Tenías algo Pero no Entonces te decían Nunca había un atentado terrorista Cuando nadie sabía por qué Ni cómo Y todo esto Entonces mucho Mucho miedo Y sobre todo Veías las caras De esos profesores Yo era un crío Yo tenía 14 años 13-14 años Y veías la cara De los profesores De preocupación De gente adulta Que como si Pienses la mía ahora Y es como Madre mía Yo me acuerdo Perfectamente Que se aguarda Un minuto de silencio Que justo llamaron A una chica de la universidad Es que un familiar suyo Estaba Estaba allí Y había fallecido Me acuerdo Me acuerdo Perfectamente Se me ponen hasta Los pelos de punta Acordándome de todo ello Que es que además Fue justo cuando El minuto de silencio Al final bueno Pues Segovia está muy cerquita De Madrid Los profesores todos de Habría mucha gente De Madrid En Segovia Porque había mucha gente Que estuviese estudiando Allí en la universidad Que está claro Y lo recuerdo Perfectamente ese día Muy triste Pero bueno En fin Hay que seguir recordándolo Y sobre todo Me ha llamado mucho la atención Y ya paro con el tema Que no tiene nada que ver Con el deporte Pero bueno Digo como Solo estar aquí Lo comparto contigo Me ha llamado la atención Fíjate Que lo vimos ayer Esta mañana Lo hemos escuchado también En el informativo De mucha gente de 20 años Lo vimos ayer En el informativo De la 8 Que no lo sabían A mí también Me impactó mucho Escuchar a Me parece Además lo vimos aquí En la 8 Soria Les recomiendo En el informativo De ayer Chavales que no sabían Exactamente que era 11 M Que de oídas Tenían algo Y me llama Mucho la atención Porque no sé Hablamos siempre De recordar nuestra historia Para no olvidar Ni repetir errores Pero creo que Además Madrid dio inicio A una serie de atentados En Europa Que fue prácticamente El primero de una serie De atentados en Europa Que ha habido Durante los últimos años Que están causando Lógicamente el terror Y que muchos jóvenes No sepan lo que es El 11 M Pues hace plantearte Si se están haciendo bien Las cosas en muchos ámbitos De la vida Porque creo que Chavales tan jóvenes Que no sean conscientes Del acto terrorista Yo creo que Del mayor atentado en Europa En Europa Iba a decir De la historia de España Lógicamente Pero el mayor en Europa En cuanto a muertos Heridos y lo que supuso Exacto A mí eso sí que Eso es lo que Muchas veces Nos debería preocupar más Ahora que escuchamos Además la oreja de banco Otra canción también Que habla de De ese 11 M Y sí, sí, sí Yo me quedo un poco impactado Digo Por favor ¿Cómo es posible? Yo también Pero no lo digo Ni por cultura Ni por nada No, no, no No tiene nada que ver con eso Lo digo simplemente Porque no lo sé Como bien has dicho antes Estamos en un tiempo En el que Se habla tanto de recordar Para no volver a cometer Los mismos errores Bueno pues creo que esto también Hay que recordarlo Por duro que sea Precisamente para eso Y que los jóvenes No lo sepan No lo sé Bueno, en fin Me quedé igual que tú Mira, no lo habíamos hablado Pero me quedé igual que tú Sí, lo pensé Y de hecho Me da la sensación Yo lo he comentado Y lo comenté con mi padre Y me dijo exactamente Lo mismo Me pareció increíble Que la gente 20 años Sobre todo con la cantidad Le hables del 11 M Y no sepan Sobre todo con la cantidad De acceso a la información Que tienen ahora Por eso Digo, me parece increíble Por no decir Claro, el acceso Ahora a poder ver cualquier cosa Es espectacular Hace 20 años No teníamos tanto No tenías un móvil Que metías 11 M O sea, solo por curiosidad Que te llame la atención Todo el mundo está hablando de eso Sí, sí, sí No sé Supongo que en días como el de ayer Pues mucha gente De esos jóvenes Espero que sí Si no lo sabían Lo sabrán Se habrán dado más cuenta Espero que sí Y yo también En fin Dicho esto Sergio, gracias Gracias a ti Mañana más Gracias a ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!